Siempre Cada que te oigo me deleito Tenerte conmigo Escuchar tu voz en mi oído Siempre Cada que te oigo me deleito Tenerte conmigo Escuchar tu voz en mi oído Un día estoy contigo Y al otro estoy solito Encerrado Entre cuatro paredes Fumando un chingo Pensando que entre el humo Fumigándome Hasta matarme Cholín cholito Cholín cholito Mataría por tenerte conmigo Nena que no entiendes que quiero estar contigo Cambiaría todo por un besito de esa boquita Tú ya que tú tienes Ese cuerpecito Junto al mío En buena bien bonito Te amo de verdad Nena tanto como al rap Aunque a veces pienses que estoy loquito Hasta enojarnos para después pelear Terminamos peleando pero poquito Conversamos con comunicación Esta relación Buen sexo Unos buenos porros de café Y un espacio para estar juntos Logramos arreglar los problemas y situaciones Esas noches conflictos en privada los corregimos Sin ser la mejor pareja del planeta Pero si día con día hacemos siempre lo que podemos Por muchas ganas que tengamos En veces querer entre comillas por odio Casi matarnos exactamente juntos Aplaudimos nuestros méritos Con amor y en público correctamente nos comportamos Siempre canta que te oigo mi deleito Tenerte conmigo Escuchar tu voz en mi oído Siempre canta que te oigo mi deleito Tenerte conmigo Escuchar tu voz en mi oído A ti que apareciste en uno de esos momentos En los que la vida parece un globo que se desfuma de las manos Con un leve golpe de viento Tu que llegaste como el primer día de primavera 27 grados para exterminar los miles de inviernos Que reinaron en mi vida Apareciste en el momento exacto de la forma Más precisa para hacerme entender que el amor De verdad no te pone la realidad patas arriba Sino que contribuye a ordenar el caos Tu con esos ojitos de no haber roto No con plato ni un alma ni un corazón Tu llegaste para hacerme entender que todo lo anterior Solo fueron simulacros tratando de encontrar A mi media naranja, a mi pueblo opuesto A mi pareja de calcetines, a mi Adán A mi Jack en los naufragios A mi mismo pero en otro cuerpo Todo así debido tiempo Dicen como si alguien te tuviese reservada para mi Para el justo instante en el que estaba preparado Para recibirte Sabes tirar del freno de mano cuando acelero A pesar de estar tiendo el muro a escasos metros Sabes darme ese empujoncito en el momento exacto En el que mis fuerzas decrecen Sabes dejar en la quiebra mis inseguridades Y en bancarrota mis miedos Desde que te tengo el único Pánico que tengo en el mundo es tener que habitarlo sin ti Contigo aprendí que vivir no es estar de paso por la vida Vivir es dejar huella en cada paso que des Que también somos todo lo que alguien consigue sentir Cuando esta con nosotros Me das ánimos cada vez que me pongo a testar Y pienso que no puedo hacerlo y no se como lo haces Pero termino contemplando aquello que ya di por perdido Si fuese smart juro que amaría cada una de tus olas A ti debo darte las gracias por haberme hecho encontrar la mejor versión de mi Yo queriéndome mucho contigo Siempre canta que te oigo me deleito tenerte conmigo Escuchar tu voz en mi oído Siempre, cada que te oigo me deleito tenerte conmigo Escuchar tu voz en mi oído La maldita 668 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 La maldita 668